y con esto permite que entran las mangas y no las mangas y no las mangas para no contaminar no, la parte térmica está abajo pero tiene un relleno especial si vos lo tocás no se decirte de que es hay un problema de humedecer en agua caliente tiene una serie de detalles no tiene una guata la temperatura sale desde abajo porque es como una de cancha sale desde abajo igual que el sistema de oxígeno sale por la corta y la jugadora vieja salía directo al bebé y no enfriaba un millón de gracias así va cargada porque el otro día hicimos una prueba que todos los tipos se cargaban que hicimos el primero se enteraban el coma y el buco se enteraban se enteraban gracias 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 amén amén amén